Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, raza, gusto en saludarlos, son exactamente, estamos transmitiendo en vivo, me doy cuenta que no había conectado el micrófono, lo voy a conectar, no había conectado el micrófono, ahí está, a ver, a ver, a ver si me pueden confirmar, me oyen, me escuchan, me sienten. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a la hora de la polémica, ojalá que alguien me pueda, por favor, ayudar a confirmarme que se está escuchando, que se está escuchando, por favor, a la gente que ya está conectada, los invito a compartir la transmisión, mientras ustedes me ayudan a compartir la transmisión, queremos agradecer a nuestros patrocinadores, los auténticos tacos, Don Pancho, con su salsa inigualable, gracias a Pollos Pepe, Pollos Pepe, agradecemos a Lucha GIF, los mejores productos de Lucha Libre, con envíos a toda la República Mexicana y los Estados Unidos, los encuentras en Lucha GIF, y mañana se viene el fin de semana, mañana es viernes, fin de semana, carnicos, carnes orgánicas, tienen de los cortes más finos de carnes asada, para que lo hagas con tu familia, en la quinta, la carnita, en tu casa, etcétera, de 100% orgánico, sin clenbuterol, sin químicos, sin nada que vaya a afectar a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, te lo recomiendo 100%, si estás en el área de García, o de Santa Catarina, ya sabes, puedes ir a Pollos Pepe, porque tiene cuatro sucursales diferentes, si estás buscando cubrebocas, playeras de Lucha Libre, si estás buscando máscaras originales de los luchadores, con su video, con su autógrafo, etcétera, también las puedes pedir en Lucha GIF, y ya lo sabes, si quieres desayunar rico con tus compañeros de la oficina, en tu casa, sin salir de tu casa, stay home, quédate en tu casa, puedes ir a los auténticos tacos Don Pancho, con su salsa inigualable, la salsa que pica, la que no pica, taquito de a vapor, clásico maíz, o taquito de harina, chicharrón, papita, frijolitos, deshebrada, de chilito relleno, de cual quieres, que le echaron, tacos Don Pancho con más de 15 sucursales, puedes pedirlos a través de Uber Eats, a través de Didi Food, a través de Rappi, o de Sindelantal, señores, los invito a compartir la transmisión, los invito a compartir la transmisión, espero, ah, internet rápido, a toda velocidad, ya lo sabes, Total Play, la mejor conexión que existe, Total Play, señoras y señores, después de agradecer a los patrocinadores que hacen posible esta transmisión, ayer, ayer, pareciera que levanté una piedra y salieron todas las viudas del toreo, y la verdad es que yo no lo hice para hablar mal de la gente del toreo, al contrario, yo hice un comentario para defender el estilo de lucha de la época del toreo, de la época del toreo, de la buena lucha. Lo Medellín, saludos para Torreón, playera del 871, ahora que está de moda las ladas, de la comarca lagunera, del mono verde, el hijo del espectro, y salieron todos, todos a criticar, todos a criticar, pero yo creo que los guerreros del teclado, y espero por favor, no herir susceptibilidades con esto que voy a decir, por favor, si alguien se siente ofendido, entiendan las razones que voy a dar, porque hay diferentes puntos. Cuando un día, Mr. Iguana, hicimos un podcast, Cristian Escobar, ¿ni fuiste al toreo? Yo sí alcancé a ir al toreo, discúlpame, una vez, al evento de X-Low, pero yo sí fui al toreo, perdóname, yo sí alcancé a ir, seguramente tú no, porque todos hablan del toreo, y ni siquiera fueron ni una sola vez al toreo. Un día, Mr. Iguana, en un podcast, que se llama Podcast La Esquina, lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de La Esquina Network, gracias a la gente que ya mandó estrellas, las viudas del toreo no permiten que se hable ni para bien o para mal de esta época, César Viguera. Gracias a la gente que está mandando estrellitas, ya mandaron estrellitas, ya mandaron estrellitas. Los guerreros del teclado. No sé si se han dado cuenta, pero en lugar de hablar de lucha libre, simplemente llegan a un lugar, a un post, algún comentario, algún video, y ni siquiera hablan de lucha libre. No hablan de lucha libre. Llegan, estás equivocado. Bueno, ¿por qué estoy equivocado? Tú no sabes de lucha libre. Bueno, dime entonces, ¿por qué dices que yo no sé? Y seguramente tú sí sabes. Es que tú y Conan Big, yo tengo rato de ni siquiera hablar de Conan Big. El podcast que hicieron en la cama, ¿es correcto, Alejandro? Estábamos en un hotel en Torreón, justamente en Torreón. Es que tú y The Mummy, ¿quién está hablando de The Mummy? Es que Conan Big no es un parámetro para medir la lucha libre. Es que, ¿dónde estoy hablando de Conan Big? ¿Dónde estoy hablando de Conan Big? Es que tú eres un payaso. ¿Dónde me hablas de lucha? ¡Háblame de lucha! ¡Háblame de lucha! Ahí está, por ejemplo, Luis Alfredo Hernández, niño cachetes. No habla de lucha. No me está hablando de lucha. Saludos, compadre, desde Santa Catarina. Neta invita satánico. Esos guerreros del teclado dicen que la sangre no es parte de la lucha libre y mencionan al toreo cuando... A ver, saludos a Santa Catarina y arriba a los ingobernables. Saludos a todos los ingobernables. Santa Catarina, ahí está Apoyos Pepe, cuatro sucursales por el área de García. A ver, yo sí creo que los guerreros del teclado confunden la palabra polémica. Confunden lo que es hablar de lucha libre. Ellos piensan que porque alguien opinó de algo de la lucha libre, el hecho de mentarte la madre o el hecho de decirte no sabes de lucha, eso ya es estar haciendo un comentario de lucha. No es estar haciendo un comentario de lucha. Eso no aporta a la lucha. Eso no aporta a los comentarios. No aportan. No hacen nada, caray. Nada. Los guerreros del teclado no aportan a la lucha libre. Hace poco escuché un comentario donde decía que la era digital le hizo un daño a la lucha libre. No es cierto, es mentira. La era digital le ha hecho un gran beneficio a la lucha libre. La era digital hoy se ha hecho esencial en la lucha libre. Es esencial en la lucha libre. Porque gracias a la era digital Penta y Fénix pudieron llegar al extranjero. Bandido pudo llegar al extranjero. Black Taurus llegó al extranjero. Laredo Kid llegó al extranjero. Se hizo parte de tu currículum subir videos, subir transmisiones, poder tener contacto con los aficionados. Literal. Dice les llamas guerreros del teclado cuando deberías llamar los niños rata Meni López. Uy, que fuerte Meni, niños rata, realmente me sorprende eso. Saludos desde Escobedo, vecino, que es de tabaco y es cook. No sé a quién te refieres, Cristian Escobar. Invita a Taurus de lucha libre triple A. De hecho, estos días voy a hacer un podcast La Esquina con Black Taurus. No se te habla de lucha porque tú nunca has hablado de lucha. Tú igual eres un vato del teclado. Tú le das mala reputación a la lucha libre. A ver, Diego, te invito que marques 81 25 74 0076 81 25 74 0076 Dices que no sé de lucha. Háblame en este momento y tócame el tema que tú quieras. El tema que tú quieras. 81 25 74 0076 Dime por qué supuestamente yo le hago daño a la lucha libre. Dímelo. Aquí está el teléfono. La línea de la polémica está abierta. Roberto, saludos hasta Sabinas Coahuila. Invita a Dr. Wagner a una transmisión. De hecho, ya tenemos un podcast con Wagner, con el legado Wagner. Lo puedes buscar en el YouTube. La era digital es buena porque así los jóvenes pueden ver a los gladiadores de antes y obviamente a los nuevos valores. Está marcando a alguien. Voy a responder la llamada. Está marcando por WhatsApp. Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Oye, Roberto. Ey. Chingas a tu madre, güey. Ahí está. Eso es lo que hablan. Eso es lo que hablan. Y ahorita seguramente se ha de sentir increíble porque me mentó la madre. ¿Eso es hablar de lucha libre? A eso se dedican los aficionados en el Internet. Mejor tú y Conan Big luchen con Caneque y dos caras en la colisó de Monterrey. Regulo Salain dice, no hagas caso. Ellos son los que no saben de lucha libre y gracias a este tipo de personas son las que denigran la lucha libre con sus comentarios. Rífatela con Conan Big lucha de nueve estrellas. ¿Qué pasó ahí? Eladio Alejandro Santana Guzmán. 81-25-74-0076. ¿Dónde están los aficionados que realmente opinan de lucha libre? El día de ayer yo tocaba un tema de donde creo que la lucha libre clásica ya no se valora, ya no se aprecia. Ya no, ya no nada. Creo que se dejó de valorar la esencia original de la lucha libre. Creo que se dejó de valorar la verdadera razón de la lucha libre. La lucha libre clásica y cuando hablo de clásica no solamente hablo de llaves y contra llaves. A veces Penta, Fenix, Bandido, Dragon Lee, Rush, tienen luchones, Super Crazy, Ricky, Marvin. Puedo mencionar bastantes y hacen muy buena lucha actualizada. Ahí está. Tenemos otra llamada. Buena noche. Roberto, muy buena noche. ¿Qué onda, mi querido Dani? ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien aquí. Esperando que la gente se defienda con argumentos que van por el camino fácil. Sí, cierto, se van por el camino fácil. Ayer tocadas el tema de que ya no es nada para nada. Incluso ya de una manera fuerte en lugar la lucha libre a ras de lona ya se degradó. Y creo que en parte es por por causa por culpa de estos aficionados que con el simple de tener un celular, de tener acceso a internet, de tener cualquier cosa que se les ocurra, creo que son la causa de que esto vaya degradando así de fuerte la lucha libre. Sí, estoy de acuerdo. Tienen un teléfono y ya creen que por tener un teléfono y porque tienen acceso al YouTube ya son unos grandes especialistas analistas. Ojo, yo no estoy en contra de la libertad de expresión. Creo que es esencial la libertad de expresión. Creo que es esencial que den sus comentarios y opiniones de lucha libre. Pero una cosa es hablar de lucha libre y otra cosa es decir es que no sabes de lucha, es que nadie sabe de lucha, es que él es un mal luchador. Ok, ¿por qué es un mal luchador? ¿Por qué es un mal luchador? Por eso, ¿por qué es un mal luchador? Es que él no lucha bien. ¿Por qué no lucha bien? ¿Por qué no lucha bien? ¿Por qué no lucha bien? O sea, nunca te responden lo que dicen. Ayer incluso yo te en la transmisión de ayer mi querido Dani, hoy se te escucha bien lejos mi Dani. Hoy se te escucha bien lejos a ver si si te puedes pegar un poquito más al teléfono. A ver, ahí no escuchas. Ándale mucho mejor. Ok. Te decía que ayer te decía igual un comentario en la transmisión de ayer donde te decía que hasta para para dar un punto de vista y defenderlo hay que tener fundamentos. Claro. y no simplemente hablar por hablar. Así es. Estoy un 90% seguro que esa gente que pone como como santos inalcanzables a los luchadores del toreo no fueron al torneo y no te saben una lucha importante que se haya dado en el toreo. Simplemente por querer figurar por querer dar un punto de vista que no es el arma que se puede sacer fácilmente de la manga. Cierto. 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 Yo lo he visto mucho en las luchas extremas donde dicen que la sangre que los sillazos que no es parte de la lucha libre cuando oye las luchas más encarnizadas se dieron en el toreo de cuatro caminos gente como el perro aguayo gente como sangre chicana gente que cuando se enfrentaba eran rudos de veras y había sangre a litros. Así es como los ochentas ochentas claro entonces esa gente yo creo que debería de tomarse el tiempo de razonar y ya empezar a asimilar que la lucha libre está evolucionando. Correcto. La lucha libre se quedó en los años ochentas noventas y ahorita estamos viviendo una era muy nueva en la lucha libre y creo que a la gente le hace falta eso le hace falta asimilar que ya estamos evolucionando no nada más como luchadores en el caso de las estrellas sino también como afición y debemos ya también de olvidarnos un poquito de el historial del video ¿no? Correcto correcto perfecto mi querido Dani entonces estás de acuerdo en que la raza no te da un comentario de lucha por ejemplo aquí está alguien que se llama Chema García el que apoya a Changovic a la momia pedorra payas y luchas y babosada y media gran comentario bastante aporte bastante aporte pero no te dan un buen fundamento es que otra vez dime ¿por qué Conan Vick es un mal luchador? háblame del trabajo en el ring háblame del ring y te aseguro te aseguro que si hablamos del ring simplemente que le ha tocado ser parte de las luchas contra estrellas de televisión contra conductores pero pues hemos visto buenas luchas a Conan Vick contra Blue Demo contra Demo contra el perro contra Rush contra infinidad de luchadores pero ellos se les va a olvidar ellos quieren ver nada más la parte negativa de Conan Vick así es así es perfecto mi querido amigo muy bien Roberto pues me dio ese celo de fanático verdadero y dije pues vamos a darnos de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo te mando un fuerte abrazo carnal mi querido Danny para que lo sigan en la página de Arras de Lona para que lo está en Torreón para que lo sigan también en la página de la esquina Network que onda muñeca New York contra Conan Vick para Wrestlemania pues a Conan le falta luchar con grandes como Doctor Wagner no Osvaldo ellos ya lucharon en el 2013 en un mano a mano de hecho lo puedes buscar en YouTube está un mano a mano entre Wagner y Conan Vick de hecho esas semanas previas a que se llevara a cabo esa lucha durante como 15 días se estuvieron transmitiendo este las transmisiones las las dietas que Conan Vick y las rutinas de ejercicio que Conan Vick hacía para para entrenar a la lucha de Wagner mano a mano es más no fue mano a mano fue Rico Rodríguez y Blue Demon y Blue Demon y Wagner contra Conan Vick y Máscara Púrpura se desafortunadamente malos aficionados ya no dan lugar a la lucha clásica apenas empiezan este ahora ahí están dice Microman contra Conan Vick Lalo Campos dice el lunes comentabas acerca de las rivalidades inconclusas ojalá diera hechicero contra Estuca de hecho te voy a decir algo me gustó que el día de hoy oficializaron la lucha mano a mano de Felino de Felino contra ay se me fue el nombre este porque creo que eso es darle continuidad a la rivalidad que estaban llevando a cabo eso es darle continuidad creo que eso es algo bastante bueno estoy de acuerdo no va a ser de cabellera no va a ser de campeonato pero es darle secuencia a una rivalidad y eso creo que es muy bueno del consejo mundial no es fanático el que ha visto leído revistas de lucha libre o el que se ha subido a un ring a entrenar muy independientes se suben mucho porque vieron WCW ECW esos conocedores que hablan de que de lo moderno es un estilo universal pueden definir que es un estilo universal grande mi querido Manny yo lo he dicho en transmisiones de lucha libre triple A constantemente tengo problemas entre triple A multimedios porque agarro el micrófono y digo muchas cosas ¿no? pero yo estoy de acuerdo contigo que el bando universal es una de las grandes burradas de la lucha libre mexicana es que voy a subir al ring y depende de como me agarre el público es que si soy rudo técnico a ver no 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 por eso yo digo que rey escorpión es el mejor rudo del territorio mexicano ¿por qué? porque rey escorpión no anda con si me aplauden si me abuchean él siempre ha sido rudo cuando empezaba en triple A en Nuevo Laredo en Sonora y luego cuando anduvo de enmascarado que estaba trabajando con triple A y luego cuando entró al consejo este dice ¿eres bien o si con mejor dicho? no ahí está Luis ahí está no simplemente ¿para qué tenemos un micrófono? es una libertad de expresión y yo le he dicho rey escorpión es el mejor rudo del territorio mexicano no lo digo ahorita tengo como tres años diciéndolo porque es de los pocos que no se ha cambiado de técnico ni que ande luchando de técnico hoy en día ya pierdes la máscara te felicito porque me ganaste muy bien la máscara tú no puedes felicitar a alguien que te quitó la máscara no lo puedes felicitar oh es que me ganaste muy bien la cabellera ¿cómo vas a felicitar a alguien que te acaba de quitar la cabellera? tú le avientas la máscara aviéntale la máscara y te vas no lo felicites acabas de perder caray eso del bando universal de ay me subo y es que soy técnico o soy rudo o eres técnico o eres rudo punto aquí no es con que estoy medio embarazado soy medio técnico o soy medio rudo te sientes mal sí o no no es más o menos estás embarazada sí o no no medio embarazada estás actuando bien o estás actuando mal no medio medio estoy actuando eres rudo o eres técnico rojo o azul punto sí se puede se llama respeto por tu rival no le puedes tener respeto cuando eres rudo al que te al que te quitó la máscara tú veías a sangre chicana en los ochentas felicitar tú veías al pirata morgan felicitar o tú veías a blue panther felicitando tú veías al negro casas felicitando al santo perdiste perdiste la cabellera estás enojado no lo puedes felicitar perdiste ya cumplí ya cumplí ya me rapé ya me quité la máscara ya di mis datos punto te vas te vas nada más yo estoy en contra del bando universal yo estoy en contra de que se pierda todo este tipo se llama estilo universal es una burrada el estilo universal es una es una burrada es una burrada tenemos una llamada vamos a contestarla ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis buena noche quien habla buenas noches roberto hola óscar cómo estás óscar debemos de ser hemos hemos si somos si semos este primos primos regados sur y todo el norte órale de dónde hablas en respecto a lo que mencionabas de esto de blue panther es que tienen razón o sea yo vi a la lucha de perro guayo contra héctor garza cuando el padre de héctor garza sube a rapar a su hijo y le entrega tú no la ganaste bien te la voy a entregar pero tú no la ganaste bien claro claro tú no me ganaste bien o sea si estoy aceptando la derrota porque ya me quité la máscara o ya me rapé eso no significa eh que 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 iba a pasar algún problema ¿me explico? ajá si o otra por ejemplo blue panther cuando pierde la máscara contra villano quinto eh villano quinto colgado de la parte superior del ring llega a panther le ofrece la máscara es una manera como de reconocer la regué ya perdí ajá ajá exacto voy a tarde o temprano va a haber una revancha y voy a recoger exactamente fue mío mi venganza eso pasaba con el santo y negro casas cuando tenían la rivalidad así es eso pasaba sin embargo hay guerreros del teclado eh los que dicen que Atlantis que el perro que el santo todos sus trofeos han sido regalados no mentira no 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 o sea ya es algo que se ha visto en varios en varios sitios o sea en varios grupos de lucha libre y se ha visto precisamente eso de que yo me quito Atlantis le quitó la máscara villano tercero porque es este yerno del dueño y por eso le regalaron la máscara de villano tercero o la sombra entre otras pero pues a final de cuentas lo que hace más daño a la lucha es eso y hay una diferencia porque existe en el fanático desactualizado que es el fanático que se separó un tiempo de la lucha libre por X o Y razón y hay este aficionados que de plano no ven ni una lucha nada más ven cinco minutos de una lucha la crítica porque no tomaron llaveo contra llaveo y ya por eso es una mala lucha así es sí este ahora recientemente vi este una función en la arena en esa en noviembre del año pasado este fue una lucha magistral entre Romano García contra Doctor Cerebro fueron los terribles cerebros contra los diabólicos una lucha muy buena en llaves pero la mayoría del público estaba concentrada en otro asunto y la otra mitad estaba realmente enfocada te creo así pasa muchas veces la lucha fue muy buena llaveo contra llaveo fueron casi media hora de llaveo contra llaveo a comparación de otras luchas que he visto y quince minutos de sangre y que fue una lucha muy buena y premiada por el público te creo te creo la gente valora ese tipo de cosas ajá ahora otra cosa que opinas de aquellos de aquellos pseudo críticos de él aparte como que que opino a que te refieres en que opino o sea por ejemplo dicen que L.A. Park está gordo que L.A. Park está no llavea contra llavea no tiene movimiento está muy limitado que ya se retire que ya ha perdido la máscara en esa situación que consideras yo creo que L.A. Park es un ícono de la lucha libre mexicana creo que es el hombre a vencer actualmente en México date cuenta todas las rivalidades que ha tenido lo tocábamos el tema hace como una semana L.A. Park contra Wagner L.A. Park todos quieren ver L.A. Park contra Psycho L.A. Park contra Rush L.A. Park contra Fantasma L.A. Park contra Penta L.A. Park contra la máscara todo el mundo quiere enfrentar a L.A. Park te haces un luchador de verdad después de enfrentar a L.A. Park es el hombre a vencer pero 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 en eso de que está fuera de forma o que no está en la mejor forma física es evidente es evidente pero el señor tiene una fuerza increíble yo he visto entrenamientos en vivo de L.A. Park no le mete una friega al que se le ponga enfrente le mete una friega no comparto el estilo de lucha de L.A. Park no lo comparto eso de que se anden pateando y abajo del ring y arriba de las gradas no lo comparto comparto más el de sus dos hijos me encanta ver a sus dos hijos el hijo de L.A. Park se me hace buenísimo anda volando y de repente se pone a llavear y luego le mete rudeza L.A. Park Jr. también le mete bastante calor a las luchas y de repente se pone a volar y agarra el micrófono yo no soy un gran aficionado de L.A. Park no lo soy pero me encanta también a veces verlo trabajar cuando se topaba con Wagner cuando se topa con Damián cuando se topa con Nicho cuando se topa con extranjeros como MVP con Carlito cuando hacía pareja con el patrón cuando existía Nación Lucha Libre hay muchas cosas que sí me gustan de L.A. Park hay otras que no obviamente pero yo creo que el gusto se divide en géneros así es se rompe en géneros y pues bueno el tema de la máscara yo creo que no tiene nada que ver ¿por qué? porque te aseguro lo conozco actualmente no tiene nada de ese físico es como si yo te sacara una foto mía de cuando tenía 10 años pues no o como las fotos que hay del hijo del santo de cuando tenía 10 años pues esas fotos ¿qué? o sea eso es lo que creo perdón bueno 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 en ese aspecto ahí te doy la razón o sea existen fotos pero sin embargo los guerreros del teclado se fundamentan en que ya perdió la máscara pero ¿por qué ya perdió la máscara? o sea como L.A. Park no ha perdido su máscara a lo mejor uno o otro personaje pero dime actualmente que el luchador no perdió la máscara y se volvió en mascarar y ahorita es un ícono no muy fácil Silver King Silver King y luego Black Tiger y luego el personaje de Ramses etcétera sí ahora este muchos se autoaficionados dicen no es que bueno pierde la máscara y ya no te vuelves la máscara pero ¿por qué no? o sea es algo que tu personaje trae y un personaje hay personajes que con máscara destacan más que sin máscara por ejemplo Monster Clown o sea tú escuchas el anunciamiento de Monster Clown ¿esperas a ver una persona maquillada de payaso o una persona con una máscara de un payaso monstruoso? es que claro sí me imagino obviamente 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 esperas ver una imagen monstruosa por el tipo del nombre ¿no? así es ahora imagínate si anuncias un Elia Park sin máscara ¿lo prefieres ver con body con face paint? no con máscara con máscara con máscara definitivo es un ícono Elia Park va encaminado a ser una leyenda mexicana su trabajo en Estados Unidos recientemente regresó a MLW es un ícono que nació en lucha libre triple A es un ícono de la lucha libre mexicana es un ícono entonces ahora cambiamos de vamos con otro que es repudiado por la afición lo que viene siendo el señor Atlantis yo no creo que sea repudiado no simplemente creo que hay un sector que ya evolucionó y que cree que Atlantis ya debería dejar de lleno el legado Atlantis Junior yo creo que Atlantis Junior va a llegar muy lejos me gusta mucho su trabajo a mí me gusta el trabajo de Atlantis Junior ha mejorado mucho cuando empezó en Japón hasta ahorita ha mejorado mucho tiene un poco mayor de calidad de experiencia al final de cuentas eso se va adquiriendo por los años pero a lo que me refiero hay aficionados que se aficionados o guerreros del teclado como les quieras llamar que lo atacan o sea no han visto ni una lucha saben los trofeos que ha tenido pero nunca han visto una lucha completa de Atlantis hasta la fecha han pasado casi 20 años y Atlantis sigue siendo el que lidera la lista de lucha de apuesta más interesante en contra del villano tercero y ya pasaron casi 20 años exactamente pero sin embargo hay gente no es que la lucha de Atlantis contra villano no fue lucha porque hubo sangre aunque no vieron la lucha pero obviamente no máscara contra máscara no te vas a poner a llavear estás defendiendo tu incógnita no sé si te vas a poner a llavear porque la lucha de Atlantis villano tercero si tuvo llaves contra llaveo la lucha de villano Atlantis si tuvo una parte de llaveo yo si creo que puedes llavear a mi punto de vista no porque la mayoría de las luchas que he visto de máscara contra máscara han empezado directamente la violencia han tenido una pequeña parte de llaveo pero muy poca comparación de lo que se vería en una lucha de campeonato si entiendo el punto que dices de estás defendiendo tu máscara no te vas a poner a llavear pero yo si creo que tienes que ponerte a llavear entendamos que el llaveo es muchísimo más cansado que andarte agarrando a trancasos ¿por qué? porque estás en el cuerpo a cuerpo directo es bastante cansado más tienes que utilizar bastante la mente para saber cómo te zafas de una contrallave o cómo aplicas una contrallave cómo reinviertes el castigo cómo te zafas es bien cansado la raza de lona bien cansado sí, lo entiendo estuve entrenando un tiempo con dos luchadores consolidados no quiero decir mis nombres pero estuve en llaveo contrallado y es una fría o si le quedas adolorido por dos días así es porque primero tienes que fortalecer cada músculo hacer que tu cuerpo pueda moverse independiente si tienes castigado un brazo saber cómo liberarte del brazo y aplicar hacia la pierna cuello o el otro brazo de tu mente o sea es una secuencia que tienes que reaccionar en segundos no es de volteo y ya aplique una llave y volteo otra llave y desgraciadamente muchos luchadores de hoy en día ya no lo hacen hay uno un luchador muy bueno se llama Blaze es alumno del Pirata Morgan maneja un estilo de llaveo contrallaveo no es el que lucha en DTU el que está programado para este fin de semana contra Crazy Boy efectivamente recientemente tuvo una lucha con Heide Karawi Karawi sabemos que es un luchador que tiene llaveo contra llaveo olímpico para alentar al cielo y que caiga en sus manos y lo que caiga que le caiga a uno que otro que no sabe llavear totalmente perfecto amigo muchas gracias por haberte comunicado ¿de dónde hablas? del Estado de México saludos al Estado de México hecho pues abrazo gracias buena noche igualmente buena noche adiós 81-25-740076 Pepe Caos Morales atención Monterrey seguimos con la hora de la polémica todos los días de 10 de la noche a 11 de la noche 10 de la noche a 11 de la noche la hora de la polémica completamente en vivo ayer dije que ya no iba a decir eso del completamente pero ya lo acabo de decir se dice por ahí no alcanzo a ver quién es el que puso un comentario referente a que Atlantis Junior lo tiene todo ganado yo no creo que ningún Junior lo tenga todo ganado no creo este yo creo que él bueno yo sé que empezó con el nombre del tiburón se ganó un espacio y posteriormente se convirtió en Atlantis Junior si realmente ser un Junior significara tener todo ganado pues ahí está todo lo que ha batallado gente como Aníbal gente como el solitario hay muchos que realmente le han batallado bastante el más reciente la nueva generación de Fuerza Guerrera este o el Fuerza Guerrera Junior como lo quieras llamar realmente el ser un Junior no significa que tienes todo ganado y el Consejo Mundial más cuando a la gente no le gusta la programación pero de la calidad luchística nadie se puede quejar 81 25 74 0076 81 25 74 0076 dice Régulos Alain Rivas ¿por qué crees que Volador no ha podido ir a WWE si tiene todo? porque creo que hay otros que estuvieron en edad más en los intereses de WWE en edad dice no tienen todo ganado pero ser Junior es un empujonzote sí es un push definitivamente Carlos ¿cuál es la diferencia entre AAA y Consejo Mundial? no hay un mundo de diferencia son productos totalmente distintos Roberto un luchador regio llamado Alcón Real dice necesita donadores de sangre en su Facebook se puede encontrar la información si puede hacer una mención sería de mucha ayuda órale no sabía pero ahí para que lo puedan buscar Alcón Real buena noche bueno bueno buenas noches ¿quién habla? Osvaldo ¿qué onda Osvaldo ¿cómo estás? bien bien qué bueno gracias bienvenido oye gracias oye pues retomando yo creo que el punto que estamos platicando que se ha estado tocando toda la noche creo que sí debemos entender y a lo mejor no generalizar que ni todo el que está detrás de un teclado es un fanboy o un niño rata como se les conoce por ahí ni es un erudito de la lucha libre ni todos los que no vivimos detrás de un teclado tampoco hay niños rata y fanboys que no están en un teclado y que se dedican a lo mejor a ir a funciones y que se terminan topando con esa mezcla de afición si digo a mí me toca ir a funciones afortunadamente yo tengo 44 años y la primera lucha que me tocó ver a los 6 años fue al solitario contra un adorable rubí en su momento tuve chance de ver a mil máscaras a dos caras en su apogeo a Blue Demon a todos ellos y he tenido oportunidad de ir a luchas en toda la república en Estados Unidos WWE WCW ECW entonces si me ha tocado ver mucha lucha libre y de todo y si me ha tocado ver esa evolución que platicábamos hace un momento o que se platicaba hace un momento antes la lucha libre digamos te puedes remontar a ver luchas de los 80 y veías que era iniciaba con un llaveo contra llaveo con una toma de referee con eran alrededor de 10-15 minutos de lucha o 20 minutos de lucha y eran los primeros 7-10 minutos de llaveo contra llaveo de tomas de referee de realmente enseñar la calidad de luchador que eras en esa disciplina y después ya empezaban los rebotes en cuerdas el correr por el cuadrilátero el subirte a los vuelos y todo esto y es por eso que gente como en su momento LIS llamaban mucho la atención en aquel tiempo porque porque era un estilo que si se manejaba dentro de las luchas pero que no era el estilo principal del común denominado del grueso de los luchadores una persona como satánico no iba a ser un luchador que se iba a subir a las cuerdas y volar y caminar por ellas y todo eso pero era un luchador que te iba a dar 30-40 minutos de llaveo contra llaveo de ras de lona de enseñarte lo que era esa otra parte y de rudeza de ser luchador y el día de hoy creo que mucha gente se ha casado más con el estilo del show con el estilo que deslumbra con el como bien decías tú correr por afuera del ring y utilizar sillas y todo y está bien es parte de la lucha libre todas esas varias ser un luchador y del perfil de un luchador pero también tienes que aprender a reconocer que oye pues si un luchador dentro de una misma programación se avienta sus 10 minutos de llaveo contra llaveo y así se lo pide la misma lucha a lo mejor no al público pero la lucha si te lo pide te estás enfrentando con alguien que es recio que es un luchador duro que es un luchador de la vieja escuela pues eso es lo que te va a llevar tú como luchador te vas adecuando también a lo que tu rival te dé y ya después entonces empezamos con los vuelos y fuera del ring y me subo y camino por los sueltos sí pero si hay creo que lo que nos falta como afición es entender que esa mezcla tan diferente que hay en las funciones nos da por cuajar en el sentido de a los que no quieren ver el llaveo contra llaveo y a la gente de la muy vieja escuela que le guste el llaveo contra llaveo que creció viendo luchas de los ochentas tanto las de la monumental como las del consejo mundial que pasaban los sábados por la noche pues creciste viendo el llaveo contra llaveo y eso te gusta pero también tienes que aceptar que el estilo aéreo y el estilo recio y el estilo entre comillas violento que hay el día de hoy de no parecer luchador sino ser un peleador más que otra cosa como a lo mejor podríamos decir que en ocasiones terminas viendo a Rush siendo más un peleador que un luchador claro o lo que lo que platicábamos hace un momento de L.A. Park que termina siendo a lo mejor más un peleador que un luchador en ocasiones ¿por qué? pues porque se dan cuenta que es un estilo que el día de hoy vende que el día de hoy funciona para para una parte de la gente que va a las arenas y el luchador pues si termina confundido con el oye pues es que yo quiero dar y dar una lucha yo quiero salir y dar una lucha completa enseñarte que puedo llavear contra llavear que puedo estilo aéreo que puedo estilo dinámico que puedo afuera del ring que puedo ser violento y si tiene muchas variantes ¿no? tanto más esa afición más actual que no le gusta esa lucha libre recia ¿no? si la lucha libre tiene muchas variantes como tú lo has dicho definitivamente ver a un satánico no te espera es que eso es algo que yo también muchas veces veo que nos gana más la emoción o el corazón o nuestros sentimientos por encima de la realidad ejemplo hoy justamente voy a tocar específicamente el nombre de Conan Vick la gente dice es que si tú ya ya sabes que Conan Vick no va a luchar a ras de lona entonces ¿para qué pagas un boleto a ir a ver? y tú dices después es que Conan Vick no se puso a luchar a ras de lona pues es que tú no puedes ir a esperar literal que luche a ras de lona cuando él no lucha así vamos a esperar al satánico el ejemplo que tú pusiste es que ¿por qué el satánico no se pone a volar? pues porque el satánico no lucha así a veces el aficionado espera luchas con un estilo que el luchador no trabaja de esa forma y el último sale enojado y menciona es que no luchó porque no hizo esto es que él no trabaja de esa forma exactamente tú como aficionado tienes que aprender a reconocer que a ver la lucha libre tiene demasiadas variantes y tienes que aprender a apreciar todas y cada una de esas variantes si te casas con que es que yo soy del estilo violento y me encanta el estilo de Dios está bien pues entonces vete a ver maromas en un circo porque en una función de lucha libre vas a ver eso sí pero también vas a ver otro tanto y otros estilos que a lo mejor a ti no te gustan claro totalmente perfecto amigo ¿cuál es tu nombre? perdóname Osvaldo gracias Osvaldo por haberte comunicado fuerte abrazo buena noche igual para la raza que me está preguntando ¿cuál es el número? 8125 740076 señor Figueroa usted cree que a místico nueva era sería mejor que pierda o deje el personaje porque se ve que le pesa se mira que no le tiene amor al personaje el equipo él se va por el ingobernable fíjate que a mí sí me gusta el trabajo de místico nueva era el detalle es que yo creo que el día que carístico regresó el push que estaba llevando místico se fue para abajo específicamente ¿me explico? entonces yo creo eso que ese push se terminó por esa razón buena noche ¿quién habla? buenas noches Roberto Figueroa ¿cómo estás? muy bien gracias saludos hasta Veracruz oye un gusto escucharte gracias como aguantas carrilla la verdad y te escucho desde el podcast boom y la verdad siempre me ha gustado tu forma de ver la lucha gracias aguántame señor nunca he hecho esto nunca he hecho esto es la primera vez que lo voy a hacer hay una persona que está escribiendo y esto no es un juego y esto no es un show lo estoy diciendo de la forma más seria del mundo no lo está diciendo Roberto Figueroa la persona que se dedica a hablar de lucha libre lo está diciendo Roberto Figueroa la persona normal común y corriente hay una persona que está en el facebook escribiendo que yo tengo secuestrado a una persona yo no sé quién seas y creo que este no es un tema de juego así que hay de dos opciones o voy a meter a la policía cibernética en este tema porque ya vi ya le tomé un pantallazo a tu nombre ya le tomé un pantallazo a tu facebook por eso estaba utilizando el otro teléfono y les voy a poner por favor que puedan reportar y denunciar todos los que están conectados a una persona que se llama Mandujano Daniel Alex por favor si lo pueden denunciar si los pueden denunciar hay dos personas con eso no se juega con eso no se juega creo que es algo bastante grave es algo bastante grave y creo que vamos a tener que pedirles el apoyo de que por favor me ayuden a reportarlo me ayuden a denunciarlo para que cierre ese facebook Mandujano Daniel Alex y hay otra persona que estaba escribiendo y justo termino esta última llamada justamente para podernos mover con este tema gracias a la raza que nos apoye con este tema discúlpeme señor buena noche bienvenido no 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 te preocupes Roberto se entiende y la verdad esas son situaciones que por desgracia gente que no es de México personalmente aquí temas de inseguridad si son muy delicados así es no se debe jugar para nada correcto toma cartas en el asunto porque de entrada pues no se vale que te difamen nada más por difamar es correcto muchas gracias bienvenido señor ¿cómo está? lo escucho aquí lo escucho ¿cómo está? si mira tocando el tema ahorita que estaba muy bueno de los juniors sabes algo también algo que no que todos debemos considerar es que la lucha libre está cambiando no nos podemos casar con ese estilo de llaveo y contra llaveo de hace 30 años cosas que quieran o no hoy la lucha y el luchador ya te exige más porque o sea el estilo antiguo se respeta y todo no vamos a quitarle los méritos a señores como mil máscaras como dos caras todas esas leyendas que hicieron algo pero hoy la lucha libre ya no nada más es la arena México ya nada más no es una empresa que rige ahora sí aquí en México hoy el luchador ya la gente ya no busca no pues yo voy a ver a la empresa hoy ya el aficionado dice yo voy a ver al guerrero yo voy a ver a Atlantis yo voy a ver a Kenny Omega hoy el hoy el aficionado ya busca distinta hoy ya no busca una empresa ya no busca luchar este a uno solo hoy ya busca sabes que yo me identifico con este luchador yo me identifico con estos otros y por desgracia aquí en México hemos tenido el problema de que no es que seamos manichistas pero nos cerramos mucho a ciertas ideas por ejemplo cuando vino Kenny Omega o sea Kenny Omega es un luchadorazo correcto no tuvo así el reconocimiento a nivel a nivel que debería igual los Jumbos igual en la en la arena México cuando vino ah se me fue de la New Japan han venido varios han venido varios de New Japan Naito ha venido pudiendo darle una proyección más grande o sea la verdad hoy el luchador ya es más completo ya nada más es encasillarse en un estilo ya sabes hoy tiene que dar tanto tengo que dar lucha técnica ya tengo que dar un espectáculo yo lo que creo señor es que hoy en día el aficionado ya no busca a un solo nombre ya busca un conjunto de producto ¿me explico? ya busca un todo ya busca una cartelera atractiva antes si se podía decir este es el más taquillero yo a veces utilizo mucho esa frase de que Saico es el más taquillero ¿por qué? porque veo que es del que más se venden máscaras porque veo que en los eventos donde está es donde más resultados en taquilla tienen o como Carístico cuando Carístico o Místico era el gran boom no no podemos quitarle el mérito que tuvo gente como el hijo del perro que tuvo Héctor Garza que tuvo Héctor el último guerrero que tuvo Averno porque gracias a todos ellos literalmente Carístico creció ¿me explico? o déjate inclusive con los actores yo me acuerdo que tú lo dijiste en el podcast y hasta con antes tomaba de juego que le decías no Sammy Guevara va a ser un luchadorazo va a llegar mucha gente no que ese chavo que no sé qué que de falta y lo veían en la triple A que es puro show y míralo y a dónde está así es y a dónde va a llegar porque Sammy Guevara o sea te puede dominar lucha técnica el chavo hace de todo así es eso hace de todo me acuerdo hasta la fecha ayer ayer o hoy no me acuerdo cuándo fue creo que ayer platicaba con Conan porque le le pasé los nombres de cuatro luchadores que yo quería que viera la verdad la verdad es que le pasé el nombre de Epidemius le pasé el nombre del hijo del espectro le pasé el nombre de Baby Extreme y le pasé el nombre de The Tiger le pasé esos cuatro nombres es de Tijuana o de Monterrey es de Monterrey es de Monterrey pero la verdad también está muy sobre muy sobrevalorado no tiene reconocimiento pero la verdad también es hacer de todo así es le hablé de ellos cuatro y le dije ya sé lo que me vas a decir que no lo conoces que necesitas verlo así Conan y yo obviamente tenemos una gran amistad y me ha tocado el tema de Sammy cuando yo le dije en el 2013 2014 sobre Garza Junior fue no 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 y de repente pues Garza ya está allá le hablaba de Humberto Carrillo y pasó lo mismo le hablé de Lady Flammer entonces la verdad es que nos ha tocado trabajar con gente muy buena por eso cuando me dicen ay es que Monterrey es pura lucha pues yo veo a gente que está crece y crece y crece y crece tan fácil hoy tenemos dos regios en WWE y dos que hacen muy buen trabajo porque Garza maneja perfectamente el ser técnico maneja la perfección el ser rudo y sabe quien lo hacía de esa forma el mismo Héctor Garza ahorita que hablamos de la variación de estilos Héctor Garza era alguien perfecto para manejar cualquier estilo el querubín se acoplaba era rudo era técnico la verdad es un luchadorazo luchadorazo de la lucha libre mexicana es correcto perfecto señor coincide un poco con los estilos pero también algo que ahorita con la llamada escuché criticaban a Ruz por ser el estilo de rasga y pega igual los estilos no es de ayer también si en cara los dinamitos que yo recuerdo no eran muchos de entrar llave y contra llave así es yo un día lo dije y la gente se me vino encima viejísimo o sea no es algo que él haya venido a decir que vino a revolucionar no él dentro de lo que yo he visto en Monterrey tiene a su público se lo ha ganado y no es un estilo que sea improvisado el señor realmente quiso entrar a la lucha y se reconoce porque ahí está el señor a su edad y ahí sigue y muchos desearían ese físico yo hace poco me eché a muchos aficionados justo por lo que usted acaba de decir uno a mí me encantaban los dinamitas porque eran rudazos pero la verdad no trabajaban a ras de lona eran golpe patada era un estilo de golpe patada y luego dos yo lo que veo porque un día dije que los hijos para mí son mejores luchadores que los papás la nueva generación dinamita para mí es un mejor estilo que los papás ¿por qué? porque se ve que traen llaves traen contra llaves se ve que traen a ras de lona porque manejan al público porque son rudos pero son rudos carismáticos que a pesar de que son rudos la gente los quiere saben volar traen estatura traen peso traen presentación literal a mí la nueva generación dinamita se me hacen mejor que los papás y la gente se me vino encima porque todavía lo remate con un para mí Conan Vick hace más cosas que los dinamitas no bueno no bueno este entonces sí sí fue algo súper grande ¿no? pero bueno señor le agradezco que se haya comunicado no a ti Figueroa ídolo la verdad mi respeto ¿cómo aguantas carro? gracias muchas gracias salud un abrazo seguimos escuchándote igualmente buena noche señor ahí están las llamadas gracias a toda la gente ya son las 11 de la noche ya son las 11 de la noche señores gracias por habernos acompañado la hora de la polémica de lunes a viernes de 10 de la noche a 11 de la noche de 10 de la noche a 11 de la noche todos los días de lunes a viernes los invito a suscribirse al canal de youtube la esquina network vamos a regresar con el podcast vamos a ¿qué hay de bestia 666? de hecho ayer platiqué con bestia porque vamos a Atlanta el próximo 25 de octubre va Mecha Wolf 450 va Bestia 666 va Laredo Kid va Mr. Iwana va Senshi va Extreme Tiger y varios más ok entonces buena noche para todos mañana nos volvemos a ver de 10 a 11 de la noche señores gusto en saludarlos hasta mañana mañana